Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano, por la tarde y por la noche. ¿Dónde es Navas? Voy a ver una amiga. Lola can't come out to play today because she has to get her stuff packed up because we're moving. Where are you moving to? Una amiga. ¿Qué amiga? Lola. Lola! Yo sabía, yo sabía que tenías una cita romántica, eh? I really don't wanna move. What if my friends can't find my new house? Lola? We're gonna go to Grandpa's for a little while, we're just very close. And then, uh, we'll find a new house. Can I bring the newspaper to Grandpa's? Not the Chronicle. Ah, el joven enamorado! Ya están comprometidos? Oh, no. Entonces, ¿eso es todo? Eh, ¿no más? ¿Te das por vencido? ¡Gracias! ¿Es eso el paper boy detrás de nosotros? ¡Lola! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi!